En 2020, el mundo nos pausó. Se acabaron los abrazos, las risas en las plazas, los almuerzos familiares, las redomines con amigos y la libertad de respirar. Pero la necesidad de encontrar una salida nos llevó a transformarnos, a reinventar las formas de mirarnos, de confiar. Aprendimos a valorar el estar juntos, a cuidarnos para cuidar de otros. Y tuvimos la urgencia de volver a lo esencial. Nos gusta creer que pueden los que creen que pueden, y que cambiar la historia es posible si nos aferramos a ello con fuerza y convicción. El mundo ya cambió. Ahora, solo nos falta adaptarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!